Y nuevamente, la descarga colombiana ¡Cumbia! ¡Cumbia! Ya lo mueven pa'lante, nos mueven pa'lante Bailando mi ringo tú lo gozarás Déjese mi raza con las manos en el aire Súmbale, súmbale que la música no pare Déjese mi raza con las manos en el aire Súmbale, súmbale que la música no pare ¡Y que no pare mi ringo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!